¿De qué te sirve ayunar, orar y volver a orar si guardas resentimientos? ¿De qué te sirve tener sabiduría, granelcia y odio en tu corazón? Tú puedes profetizar, puedes el cielo cerrar y que la lluvia no venga Yo puedo hacer mil milagros de sanidad, ser el mejor al momento de predicar y dar la mejor ofrenda Pero si mi alma está llena de falsedad y si en mis frutos Dios no haya sinceridad Me seco como la higuera ¿De qué me sirve que me reenconozca el hombre y ser desechado por el Señor de señores? ¿De qué me sirven tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida? ¿De qué me sirven tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida? ¿De qué me sirve cumplir mis sueños sin ti? ¿De qué me sirve cumplir mis sueños sin ti? ¿De qué me sirve la fama si no estás tú? ¿De qué me sirve seguir sin llevar la cruz? ¿De qué me sirve que me reconozca el hombre y ser desechado por el Señor de señores? ¿De qué me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida? ¿De qué me sirve cumplir mis sueños sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida? ¿De qué me sirve parar el sol y partir el mar si hay amargura en tu alma? Si no puedes perdonar el daño que alguien causó y ha lastimado tu ser Yo le puedo aparentar, al hombre puede engañar, pero al no puedo engañarlo Porque Dios mira en lo interno del corazón Porque Dios ve en los secretos lo que hago yo Y sabe lo bueno y lo malo ¿De qué me sirve el llamado de Gedeón? Si mi carácter se parece al de Sansón Solo soy un fracasado ¿De qué me sirve que me reconozca el hombre y ser desechado por el Señor de señores? ¿De qué me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida? ¿De qué me sirve cumplir mis sueños sin ti? ¿De qué me sirve que me sirve que me reconozca el hombre y ser desechado por el Señor de señores? ¿De qué me sirve tantos triunfos sin medida y no aparezca yo en el libro de la vida?